Mitad de semana ya está con nosotros el doctor Jorge Ocampo con un tema que es para mujeres y hombres por igual, las estrías. Bienvenido doctor, porque antes hablamos, no sé, relacionaban las estrías con el embarazo, con las mujeres y hoy en día pues también las estrías es un problema en los hombres. Así es, es un motivo de consulta muy frecuente Lore, ese tipo de estrías que se presentan, en donde lo comentas tú, en mujeres en su embarazo, en mujeres cuando crece el pecho, en hombres cuando hacen muchas pesas o cuando aumentan de volumen, o sea, por sobrepeso. Estamos viendo mucho también en jóvenes y adolescentes cuando se desarrollan, o sea, crecen, empiezan a aparecer estrías en la parte posterior de la espalda, o a veces en señoritas cuando inician su desarrollo corporal, cuando aumentan de volumen sus glúteos, también vemos en forma bien importante este tipo de estrías. En brazo inclusive doctor, me llama mucho la atención que en ocasiones muchas estrías en los brazos. Así es, mira, todo lo que cause una sobredistensión de la piel, o sea, lo que sucede es nuestra piel tiene una capacidad para estirarse sin dañarse, pero cuando el aumento de volumen, por ejemplo, o de crecimiento es muy rápido, la piel no se prepara y como que se rompe, y por eso las estrías empiezan como estrías rojas y luego posteriormente estrías violáceas y luego blanquecinas. Ese es un proceso donde hay un sangrado por esa ruptura de las fibras elásticas y de las fibras colágenas, y luego posteriormente hay el proceso de reparación. Es por eso que la estría no viene siendo otra cosa que una cicatriz por sobredistensión de nuestra piel. No tiene nada que ver con genética, no tiene nada que ver con eso, ¿o sí doctor? No, sí tiene muchísimo que ver. Y a veces es importante que tenemos que destacar algunas enfermedades, por ejemplo, diabetes, obesidad, síndrome de Cushing, donde se asocia muchas veces con este tipo de lesiones, de estrías. Gente que ha usado cortisona inyectada por mucho tiempo también puede desarrollar este tipo de estrías. Yo tengo que hacer esa pregunta porque vemos muy seguido en las revistas, inclusive en las clínicas, tratamientos que te ofrecen desaparecer o quitarte las estrías. ¿Esto es posible, doctor? Mira, la realidad es que es muy difícil porque es una cicatriz, pero sí las podemos mejorar. Y sobre todo va a depender, yo lo que les digo a los pacientes, es inmediatamente que empiezan a aparecer estrías y sobre todo cuando son rojas, es cuando mejor pronóstico pueden tener. Les damos algunos tipos de cremas. Cuando recién salieron. Cuando recién salieron, es cuando más podemos ayudar. Hay algunos láseres que lo que hacen es cerrar esos vasos sanguíneos que se rompieron. Hay algunas cremas que contienen ácido retinóico, ácido glicólico, que las podemos mejorar en esos estadios cuando son iniciales. Entonces, a veces tenemos otro tipo de tratamientos con lo que llamamos láseres no ablativos o ablativos, donde podemos remover algunas de las capas superficiales de la estría y estimular para que luego regenere esa piel y mejore la estría. No hay ninguna cirugía, nada. No, no hay. Son puros tratamientos. Son puros tratamientos. La cirugía es, por ejemplo, cuando ya tienes un abdomen muy flácido, amplio, y que haces una lipectomía y que ahí es donde tienes las estrías, pues a veces los cirujanos plásticos pueden disminuir el número de estrías. Pero en sí no es por la estría, sino es por la cantidad de piel que quitas, ¿verdad? Qué importante saber eso, porque de repente sí nos podemos someter a tratamientos con tal de quitar esa incomodidad de las estrías a cosas que te pueden traer consecuencias, tratamientos no aptos. Claro, como todo lo mejor es prevenir. O sea, preparar tu piel y formar si vas a aumentar de volumen, estás haciendo pesas, si te vas a inyectar cortisona, si por algún motivo estás aumentando de peso en tus embarazos, cómo tienes que cuidar tu piel. Todo eso es muy importante para prevenir la aparición de las estrías. ¿Cómo son? O sea, cremas, hay cosas tomadas. ¿Qué es lo que nos puede ayudar para mejorar nuestra piel, que tenga una mejor calidad? La realidad es mantener bien humectada tu piel, con el uso de algunos jabones neutros y fundamentalmente con cremas humectantes que permitan que tu piel tenga una mayor capacidad de distensión. Pero ahorita lo mencionas, si hay el factor de herencia, es muy difícil luchar contra ese factor. O sea, si tu mamá tuvo estrías en el embarazo, si tu tía tuvo estrías, si tu abuelita ha tenido estrías, lo más seguro es que tú tengas esa predisposición. Sí, cuídate, no aumentes de peso en el embarazo, humecta bien tu piel, usa jabones neutros, y todo eso va a disminuir la capacidad. Y si empiezas a notar la aparición de estrías, acude con tu dermatólogo que te puede recomendar alguna crema para esas estrías que están iniciando.